¿Se puede hacer periodismo libre e independiente en España en este momento? Claro que se puede hacer periodismo libre e independiente en este momento en España. No hay más que mirar las portadas de la prensa o de los medios audiovisuales. De un mismo hecho hay interpretaciones muy variopintas. Claro que se puede ejercer un periodismo libre e independiente. Ahora, a mí me preocupa, porque los periodistas y los medios no vivimos en el espacio, que no vivimos en Marte, vivimos aquí en la Tierra, rodeados, implicados en la sociedad a la que nos dirigimos, me preocupa que el grado de polarización y de sectarismo que detectamos ahora mismo en la sociedad, no solo en los partidos políticos, eso ya ha calado y ha bajado la sociedad, pues que eso contamine el ejercicio de una profesión que, en fin, muere si cae en eso. Los periodistas no nos amputamos la parte de nuestro cerebro que piensa y que tiene una mirada sobre las cosas o que tiene una ideología. No nos la amputamos para ejercer forma parte de nosotros, pero eso no tiene nada que ver con la honestidad de defender los hechos como la materia prima esencial de nuestro trabajo. Luego está la opinión, muy respetable, está todo lo demás, pero la sustancia de nuestro trabajo, nuestra materia prima, son los hechos. Que los hechos puedan verse contaminados por la polarización me parece peligrosísimo. Y también, no creo que sea mayoritario, pero últimamente me preocupa mucho que haya una parte de la sociedad que haya dejado de pedirnos eso, que haya dejado de pedirnos el respeto a los hechos y que nos pida la adhesión inquebrantable al punto de vista de esa persona o de esa parte de la sociedad, que nos lo pidan a los periodistas. Si hacemos periodismo pensando en eso, estamos muertos, claro que estaríamos muertos. Creo que no, creo que no. Creo que tenemos un momento de la historia apasionante justamente para hacer periodismo y para poner en valor los hechos. Gracias. 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 Gracias.